Hola, hola, yo soy Clau Melocotón, les doy la bienvenida a este nuevo video donde vamos a hacer la reseña de este plumón de cejas de Bardot. Bueno, pues es uno de los últimos lanzamientos de la empresa de cosméticos Bardot y hace parte de la línea Power, ellos tienen tres líneas, Legend, Power y... ¡ay! se me olvidó la otra. Ok, bueno, dice plumón delineador para cejas perfectas, dice que es el tono brunette y promete 12 horas de duración, a mí realmente me ha durado mucho, pero creo que no lo he tenido tanto como 12 horas, como para decirles si es verdad o no, es mentira, pero no creo que sea mentira. Les voy a decir por qué. Cuando lo he usado, como ven traigo una maquillada y la otra no, cuando lo he usado he pasado con fuerza el dedo por la zona de la ceja y no se mueve la tinta, entonces pienso que sí puede llegar a durar las 12 horas. Si se dan cuenta todo el tiempo lo he tenido en esta posición porque es la posición que aconseja la marca para tenerlo y porque yo tengo plumones, pero no plumones de maquillaje, sino plumones de escribir, marcadores y sé que ningún plumón se guarda de esta manera, a menos que sean los marca Karin, que son acuarela líquida completamente, bueno, es otro rollo. Pero todos los plumones se deben mantener horizontal. Ok, bueno, pues yo pensé que esto era fabricación colombiana, pero no es 100% fabricación colombiana. Aquí dice, semi elaborado por Schwan Cosmetics Germany. Ok, entonces una parte la hacen en Alemania, de pronto puede ser la punta o el filtro que viene por dentro o algo así, eso solo lo sabe la marca. Importado y terminado por Creative Colors. No sé si Creative Colors es la razón social de Bardot, no tengo conocimiento de eso, pero bueno, dice que tiene un mililitro de contenido. A veces uno piensa que un mililitro no es nada, ¿no? Pero obviamente sí es. Dice no mantener con la punta hacia arriba. Entonces claro, pues tampoco lo vas a mantener hacia abajo, pero sí en posición horizontal, es lo que se aconseja para los plumones. Ok, lo que quiero hacer es mostrarles cómo me maquillo la ceja. Pero ahorita sí voy a mostrar cómo logro maquillarme una ceja. Ahora, esta ceja es el maquillaje normal que yo me hago en el día a día, una sola capa de tinta con la marca Vogue Cosméticos. Es la tinta de Vogue Cosméticos. Ojo, este video, esta reseña, no es un versus de entre dos marcas, no. Sencillamente voy a comparar en este momento, digamos, con lo que yo uso normalmente a lo que estoy estrenando. El labial para quien interese, porque yo sé que siempre me preguntan todas lindas del labial, es de los de Laura Sánchez, Laura Makeup Labs. Y los reseñé hace poco, así que pueden ver el video. Ok. Entonces, bueno, yo no tengo mucha práctica y eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Porque sí se puede, o sea, se pensó en plumón, pienso yo, que para hacer el efecto pelitos, pero pues creo que hay que practicar mucho para eso. Yo ni siquiera los logro con el pincel. Entonces, pues vamos a ver, ¿no? En la práctica se logran cosas. Así que, bueno, lo que yo vi en las redes sociales de la marca, es que ellos aconsejan hacer todo el borde de la ceja primero. Pues resulta que yo intenté hacer el, con la primera vez que lo usé, intenté hacer todo el borde, pero no se dejó difuminar después acá, como para sacar los pelitos y disimular esa línea de acá. Entonces pienso que no me conviene, porque no la tengo tan poblada de la ceja. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hacer es empezar a crear esos vellitos. La punta sí pigmenta, sí suelta la tinta o el pigmento del plumón, porque el tono no es muy oscuro. Estoy tratando de hacer como pelito a pelito. Ok, con calma. Yo pienso que con el tiempo y mucha práctica, va a ser muchísimo más fácil y rápido maquillar la ceja con este plumón. Bueno, me gusta mucho que se ve muy natural el tema del maquillaje con el plumón. Pero pues miren, por ejemplo aquí, para mí es difícil. Digamos, siento que es difícil la parte de arriba para saber dónde empezar a bajarlos. Claro, uno podría decir, pues siga el nacimiento de sus vellitos, pero igual es difícil. Sobre todo que yo quiero, o estoy acostumbrada, a que me quede esto recto, y acá siento que no lo logro por el plumón, ¿no? De todas maneras, no quiero decir que queda feo, sino queda recto. No. Es una ceja, de pronto, un poco más natural de lo que yo estoy acostumbrada. Y acá me da miedo. Se ven diferentes, ¿no? De todas maneras, lo que les digo, es cuestión de acostumbrarse. Es cuestión de acostumbrar la mano. Al efecto del plumón, me da miedo apretar mucho contra la piel y que me vaya a soltar la tinta porque después no se mueve, no hay cómo limpiarla. Pero ven, a pesar de que la punta sí pinta, como que yo siento que la hundo demasiado y termino haciendo un desastre. Porque queda muy grueso el trazo. Pero bueno, miren, traté de hacer lo más parecido al pelito a pelito acá en esta zona. Es una ceja un poquito diferente a la que estoy acostumbrada, pero de todas maneras, también queda bien, no queda mal. Siento que es cuestión de práctica y ahora no ha pasado todavía ni siquiera cinco minutos de que me he maquillado la ceja y siento algunas áreas de la ceja un poquito húmedas. Eso quiere decir que la tinta está como ahí todavía, fresca. Ahora, voy a hacerle la prueba, obviamente, para mostrarles. La vez pasada yo hice la prueba como fuera de cámara, a ver si de verdad funcionaba o qué, pero ya lo había dejado secar completamente. Entonces, bueno, vamos a hacer la prueba ahorita, que todavía lo siento húmedo. No veo nada. Aquí se movió un poquito, aquí adelante, que fue lo último que me toqué, que me marqué. Qué lástima, porque cuando le hice así, se mezclaron los supuestos pelitos que había maquillado, como que había logrado. Pienso que tampoco debo forzar como mucho el producto a, ya me sirve o no me sirve. No, hay que dejarlo secar porque sí se siente húmeda la piel y de ahí sí evaluar si realmente te funciona, te dura o no te dura. Por ahora, a mí me ha gustado mucho, lo he usado, yo pienso que alrededor de unas 6-7 horas y no pasa nada con la ceja, se queda perfecta, así como con la tinta que tengo en la otra ceja. Así que, para mí, es un recomendado. Me gusta que la punta pinta, la punta maquilla, o sea, no estás luchando como esos delineadores de ojos, que, ay Dios mío, hagamos un ensayo aquí, suavecito. Ven que el color es clarito, pero al fundirse con el negrito del cabello, del vellito facial, se funde súper bien para dar una tonalidad así como de café grisácea. Me gusta bastante y es súper clarito, miren. No tengo información si tienen más tonos. Yo creería que sirve para unas cejas más oscuras que las mías porque es que, miren, o sea, no se ve más claro de un café normal. Resumen, me falta práctica para poder lograr el pelo a pelo, pero de todas maneras es un buen producto. Me gustó muchísimo, así que, pues, lo recomiendo. Pienso que es una buena marca y que es un buen producto. Están dándole con toda a los lanzamientos, a estar a la vanguardia, a llevar la marca a otro nivel. Entonces, eso es muy chévere, muy agradable porque podemos ver otros productos que también son novedosos en otra de las marcas colombianas de buena calidad. Pues nada, hasta aquí llegó la reseña. Espero que les haya gustado. Si fue así, les agradezco que la compartan en sus redes sociales y me regalen un like, por favor. Que Dios les bendiga y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Chao!